¿Qué tal cabros, cabras, chicos, chicas, chiques, gente del mundo? Bienvenidos el día de hoy para hablar sobre Oscars, los premios de la Academia y lo que yo creo que va a ganar. Estas son mis oficiales predicciones de lo que creo que va a estar ganando el día de hoy, 27 de marzo del 2022 en la 94. Entrega de los premios de la Academia, los Oscars. Una temporada que ha sido menos caótica que la anterior, pero igualmente caótica especialmente por un tema personal. Es decir, planeaba muchos videos que salieran de forma más o menos progresiva en las últimas semanas. Y tuve que lanzar varios estos últimos días, sin contar que estoy grabando y publicando, espero, este video de predicciones en el mismo día. Que son los premios, así que es más que todo una forma de ya dejarlo cimentado. Como estas son mis predicciones, además que pensar que esto va a tener un efecto como que va a ser un gran video. Pero siento que es necesario que venga acá y dé oficialmente cuáles son mis predicciones. Siento que es una bonita tradición, incluso aunque las tire tan tarde. Y se han sido unas semanas, varias de las semanas más tareas que he tenido en el último tiempo. Pero me puedo dar este momentito para hacer este video porque de verdad quiero venir y dar mis predicciones. Aunque puede ser que me vaya a equivocar y fallar completamente. Es decir, creo que podrían ocurrir muchas locuras. Siempre espero que ocurran locuras, siempre intento tirar algo de demencia en mis predicciones. Pero eso, no nos demos más vueltas para no alargar demasiado este día aquí. Y partamos. Ahora, a diferencia de otros años, yo este video lo tendría que hacer de forma más ordenada. Como un video formal, bien editado. Pero ahora voy a recurrir a un video así sin cortes. Y a mis predicciones en Gold Derby. Que es básicamente un sitio web donde uno puede hacer predicciones de distintos tipos de carreras, de premios, de distintas categorías. Distintas premiaciones como los Basta, los Emmys, incluso los Grammys. Muchas cosas. Y en este caso voy a poner mis predicciones de la que más creo que es a la que menos es. Porque así es como uno lo ordena en la página. Y voy a ir una por una desde lo que es a la acá más abajo hasta más arriba. Partiendo por los cortometrajes. Que es, voy a intentar ser bien eficiente porque no creo que tenga algo que decir en todas las categorías. Pero, en mejor cortometraje de live action, de personas reales. Creo que va a ser The Long Goodbye. De estos, hasta ahora, el único que no he visto ha sido On My Mind. Y personalmente creo que The Long Goodbye es el mejor de todos. Si no fuera The Long Goodbye me gustaría mucho que fuera Take and Run. Creo que es un excelente, o no sé, excelente. Porque igual creo que tengo varios rapados con ese cortometraje. Pero me gustó bastante. Y si llegara a ganar no me molestaría. Tengo mío, sí. Que probablemente si no es The Long Goodbye vaya a ser The Dress. The Dress lo encontré bastante terrible. Lo encontré muy manipulativo. Pero es el tipo de cosas como... Como Too Different or Distant Strangers del año pasado. Que parecen calcadas para que la academia se las trague. Respecto a los temas que intenta tratar. Pero lo encontré bastante terrible. Espero que no gane. Pero el tipo de basura que la academia tiende a... Tiende a premiar. Pero voy a ir con completa seguridad sobre The Long Goodbye. Creo que The Long Goodbye es bastante excelente. Y me gustaría mucho que Reza Ahmed ganara ese Oscar. Luego, mejor corto documental. Acá de nuevo, voy a hacer algo poco característico con los cortometrajes. Voy a apostar por mi cortometraje favorito en cada categoría. Y en este caso, si bien creo que probablemente hay más posibilidades de que Queen of Basketball. O tanto Free Sons for Bansari. Banasir. For Banasir. For Benasir. Lo siento. For Benasir. Vayan a ganar. De hecho, creo que probablemente la que objetivamente es la que tiene más probabilidades es Queen of Basketball. Es la que todo el mundo cree que va a ganar. Voy a ir por Audible. Porque creo que es el mejor documental cortometraje entre todos estos. No he visto When We Were Bullies. Y mucha gente ha escuchado que opina que es bastante terrible. Esperaría que no gane Lead Me Home. Que no lo encontré espantoso. Pero es bastante mediocre. Esperaría que gane Queen of Basketball. O quizás Free Sons. Pero voy a ir de verdad por Audible. Además, porque Netflix tiene hasta ahora una buena racha en ganar este tipo de categorías. Es decir, el año pasado se ganaron dos de los tres cortometrajes. El de Live Action. Con Toots and Strangers. Y el de Animado. Con ese de los tiroteos. Pero Audible es bastante excelente. Creo que es un excelente cortometraje documental. Y recomendaría mucho que lo vean. Y espero de verdad que gane. Y voy a predecir que va a ganar. Porque creo que puede ganar. Creo que tiene esas opciones. En cortometraje animado. Acá no puedo ser objetivo en esto. Creo que va a ser Bestia. Y de verdad, espero que sea. Porque Bestia es el mejor cortometraje animado de todos estos. Me gustó mucho Robin Robin. Me encantó. Lo encontré excelente. Muy bonito. Muy adorable. Muy dulce. Si ya ganar no me molestaría para nada. De los otros, bueno. One Shield Wiper. Y Affairs of the Art. No lo encontré para nada bueno. Lo encontré que eran mediocres. Tirando para mero mero. Vox Ballet no lo he visto. Pero no he escuchado cosas muy buenas de él. Pero Bestia. Bestia es por lejos el mejor cortometraje de todos estos. Esperaría que ganara. Y voy a predecirlo. Porque creo que en este tipo de cosas. Uno tiene que ir por su sentimiento de la guata. Y lo que creo que va a ganar. Y creo que puede hacerlo. Es decir. Tenemos una buena racha en esto. Creo que probablemente puede llegar a ser Robin Robin. Pero de verdad voy a ir por mis chicos de Bestia. Creo que pueden llevarse a duplicar. Creo que Chile puede duplicar la victoria después de Estorio Unoso. Y de verdad. Bestia es un excelente, maravilloso cortometraje. Así que por favor véanlo. Luego. Película Internacional. Esto es obvio. Ni siquiera siento que tengo que explicarlo. Va a ser Dave McCarty. Es decir. Dave McCarty está nominada a Mejor Película. Y Mejor Dirección. Y Mejor Guión. Pero World's Person igual está nominada a Mejor Guión. Si World's Person hubiera sido nominada a Mejor Película. O incluso a Mejor Actriz. Quizás tendría una competencia. Pero no puede ser que Dave McCarty esté considerada entre las mejores películas del año. Según la Academia. Y entre las mejores direcciones. Y no gane en esta categoría. Donde. Claro. World's Person tiene una categoría Mejor Guión. Pero Dave McCarty también la tiene. Y además tiene otro par de categorías más. Y Flea está nominada en otras categorías que son más específicas. Como Documental y Animada. Pero sí. Es una carrera muy limpia para Dave McCarty. No creo que sea la mejor película de todas estas. Creo que me gusta más World's Person y La Mano de Dios. Pero Dave McCarty es una maravillosa película. Es decir. Vieron mi reseña. Le puse un 8 de 10. Creo que es excelente. Espectacular. La amo. Así que no me molesta para nada que gane. Creo que acá no puedes ir mal con ninguna. No vi Lunana. Es la única que no he visto estas cinco nominadas. Y no he escuchado cosas demasiado buenas de ellas. Así que. Tampoco espero demasiado. Porque es por lejos de la que menos prensa. Pero sí ganó cualquiera. De estas cuatro. Estaría muy feliz. Esperaría de corazón que ganara World's Person o La Mano de Dios. Pero Dave McCarty es una buena elección. Es una excelente. Maravillosa elección. Así que. Si tengo una carrera muy limpia va a ganar Dave McCarty. Así que. No hay nada. No hay demasiado más que decir. El mejor documental. Acá creo que está entre Summer of Soul. Flea. Y creo que Attica igual ganó. El premio. Si no me equivoco. Ganó un premio. Creo que el PGA. El premio de los productores. Es el mejor documental. Puedo estar equivocado. Pero creo que Attica tuvo algo de movimiento en la última pierna de la temporada de premios. Pero Summer of Soul es casi como una respuesta demasiado obvia. En que mucha gente de verdad tiene un amor muy transversal. Y creo que es difícil pelear directamente con ella. Así que. No he visto Summer of Soul. De hecho de esta solo he visto Flea y Ascension al momento de grabar este video. Quiero alcanzar a ver Summer of Soul antes de que sean los premios. Pero he escuchado cosas buenas de ella. Y esperaría que fuera Flea. Creo que Flea es una excelente. Maravillosa película. Y me gustaría que no se fuera con las manos vacías. Considerando que ha sido nominada a tres categorías. Pero probablemente sea Summer of Soul. Y no voy a arriesgarme en este momento con Flea. Considerando igual Flea dentro de todo. Igual es un filme más extravagante. Es decir. Siendo muy distintiva. No creo que sea del gusto específico. En términos de documental. Pero esperaría que fuera Flea. Aunque va a ser Summer of Soul, muy probablemente. Y luego una película animada. Me duele decirlo. Pero creo que va a ser Encanto. Este es un año extraño. En que me gustan muchas de las elecciones. Creo que hace tiempo no encontraba que teníamos una representación tan sólida de películas. Creo que Flea es maravillosa. Milchez también. Creo que si alguna de esas dos llegara a ganar estaría demasiado feliz. Y creo que Luca y Encanto son por lejos dos de las mejores producciones. Que Disney ha hecho en varios, varios años. Así que dentro de la gran esquema de las cosas. Encanto. Encuentro que sea una terrible elección. Es decir. Fue una película que terminó gustándome mucho más de lo que jamás en la vida. Pensé que me gustaría. Pero estoy chato de ver a Disney llevarse ese premio. Ojalá fuera Mitchells. Desearía poder ahora sentarme y perecir Mitchells. Pero siento que Disney tiene demasiado a su favor para fallar ahora. Ya me he arriesgado creo que varios años. No mentira. El año pasado creo que igual me fui por Soul. Creo que Disney es una fuerza demasiado gigantesca. Estaría muy feliz si llega a perder. Pero va a ser Encanto. Luca igual me gustó mucho. De hecho me gustaría más Luca. Si tuvieras que ordenar les diría que mi favorita es Flea empatada con Mitchells. Luego Luca. Luego Encanto. Y por lejos Raya. Raya ojalá no vaya a ganar. Raya la encontró muy medio. Creo que ojalá. Es ok. Es buena. Es decente. Pero ojalá no gane. No esté ni cerca de tener esta mención. Pero va a ser Encanto. Sí. Porque Isabella. Your boyfriend's here. Time for dinner. Ok. Mejor efecto visual. Va a ser Dune. Creo que ni siquiera una competencia demasiado cerrada. Siempre esta categoría se le termina llevando a la película con los efectos visuales más serios. Y en este caso creo que las dos que mejor se lo pelean son Dune y No Time to Die. Y considerando que Dune es de un gusto bastante accesible en términos de ser básicamente la película más aclamada en términos de premios técnicos. Es obvio que se va a llevar este premio de las carreras más sencillas por las que podría apostar. Así que sí. No voy a justificar demasiado. Eso va a ser Dune. Lo mismo con sonido. Creo que en estas categorías técnicas Dune va a arrasar. Creo que al menos en la mayoría de los puntos técnicos voy por Dune. Esperaría que quizás pudiera llegar a ser No Time to Die. Porque bueno que el sonido en una plantilla cuando hubiese abril con el cine fue excelente. Creo que el sonido fue maravilloso y me gustaría mucho que siga ese premio. Pero creo que probablemente si no es Dune va a ser West Side Story porque es un musical y los musicales tienden a ser galardonados por su sonido. Y Power of the Top me gustó mucho el sonido. No sé si es como mi cosa favorita de la película así que no estaría muy particularmente enamorado de ella. Y pensar como wow sí definitivamente tiene que llevarse mejor sonido. Pero sí Dune no me molesta. Dune creo que es una excelente decisión para mejor sonido. Mejor canción espero de verdad que sea mi comadre la Billie Eilish y el Phineas. Creo que los dos merecen esto porque No Time to Die por lejos es la mejor canción de todas estas. Si en canto hubiera tirado We Don't Talk About Bruno o por último no sé la familia Maribel. Madrigal esa es la familia Madrigal o como se llama la otra la de Under the Surface creo que se llama o En la Superficie no me acuerdo como se llama en español. Pero esa canción que fuera cualquiera de esas o Colomio Mincato también es muy buena. Creo que Dos Oruguitas es por lejos la peor canción de toda la selección. Y Lomio Miranda creo que se merece un premio a esta altura pero no por esto. No por Dos Oruguitas. Dos Oruguitas no es muy buena y No Time to Die es por lejos la mejor canción. Así que espero que gane. No solo es una predicción que creo que va a pasar porque Billie Eilish ha arrasado con este premio. Sino también porque creo que debe ganarlo. Es decir es la mejor canción de todas estas. No sé si puedo decir en este momento que sea mi canción favorita de cualquiera de películas que he visto el año pasado. Pero esa canción compone varios del conflicto principal de la película. Así que sí tiene las mejores puestas en escena durante el filme. Así que en todo sentido es la mejor canción y es el mejor uso de la canción en la película. Así que espero que de verdad Billie Eilish se lleve ese Oscar. Y fines también. Bien por ellos dos. Luego mejor banda sonora acá de verdad me gustaría que fuera Johnny Greenwood y el poder del perro pero va a ser Dune. Hans Zimmer es triste pero Hans Zimmer solo ha ganado un Oscar por el Rey León. Y creo que la academia espera a esta altura darle un segundo premio. Y Dune no es una mala banda sonora. Creo que Hans Zimmer hace un trabajo excelente. Yo estaría más feliz si se lo llevara Alberto Iglesias por Madres Paralelas o Johnny Greenwood por el poder del perro. Encanto creo que tiene una buena banda sonora pero no creo que la banda sonora sea tan excelente como las canciones originales. Y Don't Look Up no sé por qué está nominada. Me gusta mucho el compositor de Don't Look Up pero no creo que él haya hecho un trabajo extraordinario en la película. Así que esperaría que fuera uno de los primeros tres. Hans Zimmer no me molesta que gane pero creo legítimamente que hay al menos dos mejores selecciones. Y si Johnny Greenwood ya ganara estaría demasiado feliz. Pero no voy a ir en este momento con mi sentimiento más de guata. Voy a ir por lo obvio y es que Hans Zimmer va a ganar por Dune. Luego, diseño y producción. Acá yo tengo dudas. Si tuviera que apostar por dos diría que es o Dune o USA Story. Creo que USA Story, no siendo el mayor fanático de ella, la dirección de arte es por lejos una de las mejores cosas que la película tiene. Pero probablemente va a ser Dune. Y Dune creo que es probablemente la mejor dirección de arte. No, no sé si sea la mejor. Creo que me gusta más. De hecho creo que las que menos titulares tiene son las que mejor dirección de arte tienen. Que son Nightmare Rally y la regía de My Bet. Si yo le diera el Oscar a una de estas cinco sería Nightmare Rally. Creo que la dirección de arte hace el tono y la vibra de esa película. Guillermo del Toro tiene una sensibilidad para la dirección de arte y el diseño y producción que es simplemente inmaculada. Power of the Dog me gustaría mucho que lo ganara. Pero con toda honestidad no es la mejor cosa de la película. Creo que Dune es una excelente decisión. USA Story me gusta mucho. Creo que Hans no puede decir mal con ninguna de las cinco. O el que era de las cinco que gane estaría bien. Pero voy más por Dune porque tiene esa gran dilocuencia. Y me recuerda mucho a algo como Pantera Negra ganando el Oscar por dirección de arte y diseño y producción. Así que sí. Dune con que vaya con esto está todo bien. Maquillaje y peluquería. Es obvio va a ser los ojos de Tammy Faye. Este es el tipo de caso en que cada vez que hay una categoría así. Tú tienes que apostar por la película. Donde el uso de maquillaje es el más obvio dentro de la trama de la película. Y si bien, no sé, Dune y Cruella claramente tienen un uso de maquillaje que es extraordinariamente en tu cara. Creo que los ojos de Tammy Faye es básicamente este maquillaje transformativo. En que puedes decir como, wow, míralo mucho que Jessica Chastain y Andrew Garfield cambiaron por el maquillaje. Vincent D'Onofrio, wow, no lo reconozco con todo el maquillaje que tiene encima. Entonces, es una película donde el maquillaje es tan, tan, tan transformativo. Y es una parte casi fundamental de las personalidades en película. Me recuerda a tu Darkest Tower, tus Vice, tus Bombshells. Ese siempre gana el Oscar. Así que es indudable que va a ser los ojos de Tammy Faye. Simplemente, indudable, va a ganar los ojos de Tammy Faye. El montaje, esperaría de verdad que fuera el por del perro. Es mi... es lo que más quiero en el mundo. Pero muy probablemente vaya a ser Dune. Y creo que está bien. Creo que mi mayor problema es que siento que Dune tiene este problema de ser una película tan larga. Y que se siente tan incompleta que uno podría llegar a colpar el montaje. Porque la experiencia no sea quizás lo más enriquecedora respecto a sentirse como un filme incompleto. Creo que mucha gente podría llegar a apuntar a Dune como un filme incompleto. Y pensar que es su culpa del montaje. Y en ese sentido, esperaría que ahí se alce el poder del perro. Pero... Sí, probablemente va a ser Dune. Porque es la película más técnica. Así que creo que va a probablemente llegar a ese montaje. Si va a ganar el poder del perro, estaría demasiado feliz. Y esperaría que lo ganara. Porque es el mejor montaje de estos cinco. Dune Look Up es el montaje más de tu cara. Y estoy muy feliz de que esté ya nominada. Porque sí que mucha gente no ama el montaje de Dune Look Up. Pero bueno, que es extraordinario. Creo que es de hecho la película con el montaje más carismático de todas estas nominadas. Tick, tick, boom. Tiene montaje que también es muy en tu cara. No soy el medio fanático. De hecho, creo que junto a King Richard son las peor montadas. En términos de la edición. King Richard, de hecho, creo que es bien probable que llegue a ganar este premio. Principalmente porque ganó el premio del sindicato de montajistas. Pero la pongo último porque realmente no tiene un montaje muy en tu cara. Un montaje que grite montaje. Como para que finalmente alguien piense como, wow, esta es realmente la película más montada. Que es uno de los sentimientos que son muy recurrentes en este tipo de categorías. Así que sí, voy por Dune. Pero espero de verdad que sea el poder del perro. Lo espero de corazón. Y si llegue a ganar dos locas estaría muy feliz. Porque de hecho, Adam McKay creo que tiene un excelente montaje. Una sensibilidad con el montaje muy grandiosa. Y me gustaría verlo ser recompensado alguna vez por eso. Sé que él no hizo el montaje. Pero sería genial ver que una película de Adam McKay sea recompensada por su montaje. Dicho eso, ojalá sea el poder del perro. Pero voy a apostar por Dune. Luego, diseño vestuario va a ser Cruella. Porque Cruella es la película con más vestuario. Es la película que literalmente se trata de vestuario. Así que no voy a ir contra eso. Es básicamente la Phantom Fred de este año. Claro, Phantom Fred era muchísimo, muchísimo mejor que Cruella. Pero entienden a lo que me refiero. Básicamente la película que se trata de vestuario. Pienso en el año pasado, Maranis Black Bottom. Ganó también, si no me equivoco, este premio. Y también aposté por ella por el mismo motivo. Porque el vestuario es una parte íntegra de la trama. Y cuando el vestuario tiene un punto tan intenso en la trama. Es básicamente inevitable que termine ganando el Oscar. Así que sí, Cruella va a ganar esto. Y creo que merecido, no tiene mal diseño vestuario. Creo que me gusta más West Side Story en ese sentido. Incluso Dune. Me gusta cuando el vestuario es finalmente una forma de expresar a los personajes. Y creo que West Side Story y Dune hacen eso bastante bien. Nightmare on the other, bueno, que tiene buen diseño vestuario. No me molestaría que ganara. Y si era, no lo he visto. Así que no puedo opinar realmente sobre ella. Pero Cruella creo que no es una mala decisión. Si bien no es mi decisión en esta categoría en particular. Luego fotografía. Acá voy a ir contra, supongo, lo que los sentimientos más duros dicen. Porque básicamente todos los premios hasta esta altura lo ha ganado Dune. Creo que el Poder del Perro ganó el Critic's Choice a Mejor Fotografía. Pero yo voy a ir realmente por el Poder del Perro. Ya voy a detallar más porque cuando vaya a Mejor Película. Pero creo que el Poder del Perro va a ganar más cosas de lo que mucha gente está prediciendo que va a ganar. Y creo que una de ellas va a ser fotografía. Básicamente siento que si bien Dune tiene una excelente fotografía. Creo que Greg Fraser hizo un trabajo excelente. Y me gusta mucho lo que ha hecho tanto con Dune. Lo que hizo ahora con Batman. Creo que se ha mostrado como uno de los mejores cinematógrafos de Hollywood de los últimos años. Pero creo que lo que, ¿cómo se llama? Ari Beckner creo que se llama la cinematografista. Ella hizo algo extraordinario con el Poder del Perro. Tiene igualmente esta narrativa de posiblemente ser la primera mujer ganadora de este premio. Es decir, el Richard Morrison, si no me equivoco, fue la primera nominada en la historia a esta categoría. Yari Beckner podría ser la primera ganadora. Es decir, en 90 y tantos años de este premio. Primera vez que una mujer podría ser galardonada. Y obviamente entiendo que estos hitos no hacen las categorías. Y si los Oscars realmente no les podría importar menos. Si es que se rompen hitos. Pero es un buen punto de prensa. Acompañado al hecho de que es una película con una magnífica, extraordinaria, exilarante, estridente fotografía. Esperaría de verdad que gane. Y voy a predecirlo porque creo que el Poder del Perro va a llevarse más premios de lo que la gente cree. Y uno de esos va a ser fotografía. Luego. Yo en original, acá voy a tener que ir contra mis instintos sobre lo que yo quisiera que ocurriera. Acá básicamente voy a apostar por lo que creo que es probablemente el peor guión de estas cinco. Es decir, si me gustó más Belfast que King Richard. Creo que King Richard por último podría ser una película con un guión más... Hay más cosas pasando. Hay más drama. Hay más personajes. Belfast siento que es un trabajo un poquito más... Intento de tecnicidad, de vice, de emociones. Que el guión a mi parecer es por lejos la peor parte de todo eso. Pero va a ganarlo sobre otras películas que a mi parecer lo merecen más. Es decir, Licorice Pizza y World's Person merecen mucho más. Incluso Don Lucap. Me gustó bastante Don Lucap y esperaría que incluso pudiera ganar esto sobre Belfast. Pero mi argumento es este. Licorice Pizza ganó el BAFTA a mejor guión original. Un premio que mucha gente podría haber esperado que Belfast lo ganara. Porque BAFTA es la academia inglesa. Donde Belfast debería tener más carrera. No obstante, Licorice Pizza perdió el premio del sindicato de guionistas contra Don Lucap. Y es del tema. En esa categoría Belfast no era accesible. Belfast, no sé por qué, porque el sindicato de guionistas tiene una regla bastante extraña. Donde hay películas que no son calificables. Creo que es porque no era una película estadounidense. La verdad no tengo idea, así que no voy a inventar. Pero Belfast no estaba calificada para esa categoría. Y en una carrera donde básicamente Licorice Pizza tenía todo para ganarlo. Porque estaba compitiendo contra cosas como Don Lucap y otras películas que no estaban nominadas acá. World's Person tampoco estaba nominada. No me acuerdo cuál era la nominada. Pero básicamente Licorice Pizza era lo esperaba ganar. Y lo perdió contra Don Lucap. No creo que Don Lucap llegue a este premio. Pero creo que el hecho de que Licorice Pizza no haya ganado contra Don Lucap. Habla de que las personas, la tangencialidad de personas que van a votar en esta categoría. Muy probablemente van a ir con Belfast. Belfast, si no me equivoco, ganó el Globo de Oro. Y creo que ganó otro premio. Creo que el Critics Choice también lo ganó Belfast a guión original. La verdad no estoy seguro. Pero ganó más de uno, si no me equivoco. Esperaría de verdad que pase que Licorice Pizza gane este premio. Creo que mucho mejor que Belfast. Mi elección personal sería que World's Person ya era ganarlo. Pero de verdad creo que no va a pasar. Si ya ganarlo voy a estar demasiado feliz. Va a ser mi elección más feliz. Pero yo creo que el hecho de que Licorice Pizza no haya podido ganar en el sindicato guionista. Donde tenía todo para ganar. A la de que Belfast probablemente va a asomarse ahí encima. Siento acá tiene tres películas que como Licorice Pizza, World's Person y Don't Look Up. Que tienen vibes muy contraculturalmente similares. Que podrían ir por un mismo público y finalmente dividir el voto. Y hacer que la película más aburrida, la Greenbox, en ese sentido, se asome. Como pasó con Greenbox hace un par de años. Espero que no ocurra. Pero acá voy a ir puramente por la estadística. Y por lo que yo creo que implica la carrera en este momento. Y es el hecho de que Belfast tiene las mejores probabilidades de ganar este premio. A pesar de que Licorice Pizza a mi parecer tiene una mejor carrera en términos de... Dar este puntapié de... Wow, Paul Thomas Anderson realmente merece un Oscar a estas alturas. Pero sí, no creo que eso sea suficiente. Creo que Belfast probablemente va a ganarlo. Y odio decirlo a estas alturas. Pero sí, voy a apostar por Belfast. Odio esto, pero es mi predicción. No es lo que yo quiero que pase. Espero que gane el Leigh Warsperson o Licorice Pizza. Pero eso. Luego en mejor que un adaptado. Acá de nuevo voy a ir contra la corriente. Creo que va a ser el poder del perro. Creo que... Es decir, mira. El poder del perro ganó el Critic Choice. A mejor que un adaptado. Y perdió el BAFTA contra Koda. Que es el premio... El BAFTA hasta ahora ha sido el premio más competitivo donde Koda se ha alzado como victoriosa. En el sindicato de guionistas, el poder del perro no pudo participar. Así que Koda ganó sin pelear contra el poder del perro. Así que siento que están muy ahí como una contra la otra. Koda claramente tiene mejor... Mejor gusto en términos de... Claramente haber sido... Haber ganado el BAFTA. Y el premio del sindicato de guionistas. Pero yo de verdad creo que el poder del perro va a terminar alzándose en esto. Creo que el poder del perro va a terminar siendo la que... Genere este cambio. Este upset. Si llega a perderlo creo que me... Puede empezar a temer por su posible victoria en otras categorías. Pero yo de verdad creo... No me rindo. No me rindo respecto a que el poder del perro vaya a superar a Koda. Creo que Koda... El guión es por lejos la parte menos interesante de la película. Creo que las actuaciones son por lejos lo mejor. Y que si bien uno podría argumentar que todos los otros elementos alzan una película sólida. Pero que ninguno destaca por sí mismo. Y siento que... Más aún considerando que en los premios de la academia votan gente internacionalmente. Y que Koda es una adaptación de un remake francés. De una película europea francesa. Siento que Koda no va a ir con la sensibilidad de la academia internacionalmente. Y que el poder del perro probablemente vaya a ganar. En otras cosas creo que están entre esas dos. No creo que Dune, ni The Lost Daughter, ni Dream of Car vayan a ganar. Creo que el que gane menos Koda me haría muy feliz. Creo que Koda es por lejos la peor nominada en esta categoría. Espero que no gane a pesar de que tiene las mejores probabilidades objetivas. Pero yo de verdad voy por el upset. Voy porque... Va a dar vuelta el último minuto. Y la gente de la academia, todo el equipo internacional realmente van a darle este premio al poder del perro. Y no a la película que solo ha tenido más mención en las últimas semanas con la última película que ha tenido. En el trotter parto aquí sí voy por Koda. Y voy a tirarle el tiro. Creo que este es el único Oscar que Koda va a ganar esta noche. Troiko Tsur, yo de verdad quería que fuera Koda Smith Maffie y aposté por él por gran parte de los premios. Pero Troiko Tsur ganó. El SAC. Primer gran punto. El Critic Choice. El Basta. Es una fuerza imparable. Perdió el Globo de Oro, pero los Globos de Oro en esta temporada han valido nada. Porque a nadie le interesan los Globos de Oro. No siquiera han servido competitivamente para alertar algo. Siento que si ya son un poco irrelevantes, ahora son mucho más irrelevantes. Así que no creo que realmente vaya a cambiar algo. Me encantaría ahora poder decir. Sí, yo creo que al último minuto Koda Smith Maffie va a lograr ganar ese Oscar. Pero... Pero no. Creo que va a ser Troiko Tsur. Creo que Troiko Tsur realmente va a ir por él. Y me haría muy feliz que fuera Koda Smith Maffie. Pero sí, no voy a ir contra las estadísticas y el hecho de que ha sido transversalmente adorada su interpretación. Si fuera cualquier otro menos, Jake Simons estaría feliz. Creo que Serien Hintzer, pero ok. Y es simple, hemos manejado demasiado feliz que ganara. Pero ojalá fuera Koda Smith Maffie. Aunque va a ser Troiko Tsur. Pero ojalá fuera Koda Smith Maffie. De toda forma él vivirá en mi corazón como el que dijo Erick. Luego... En actriz de reparto... Está bastante claro, es Ariana De Voz. Ha tenido una carrera muy limpia. No ha perdido ninguna. Ninguna. Así que básicamente la predilecta a ganar en todo sentido. No creo que tenga absolutamente nada en contra. Ojalá fuera Krisen Dunst. Pero no va a ser Ariana De Voz. Dice que no voy a argumentarlo. Va a ser Ariana De Voz. No hay nada. No hay nada contra ella. Es el gran premio que va a llevarse USA Stories. Así que sí. Sí, Ariana De Voz. Mejor actor acá, de nuevo. Este es un caso Joker. En que yo de verdad toda la temporada estaba apostando. Para mí Benny Cumberbatch es como Adam Driver. En que yo de verdad estuve toda la carrera apostando. En que de verdad le voy a dar vuelta. En algún momento. Pero Will Smith ha tenido una carrera perfecta. El Globo de Oro. El SAG. El BAFTA. El Critic's Choice. No ha perdido ninguno. Ninguno de ellos. Si el Critic's Choice hubiera ido por Benny Cumberbatch. Lo que yo siento es que probablemente hubiera pasado. Si estos premios se hubieran dado al principio de la temporada. Probablemente ahora podría opinar algo distinto. Pero Will Smith ya lo va a ganar. Lo va a ganar. Y voy a decirlo también sobre la gente que cree que Jessica Chastain debería ganar el Oscar a Mejor Actriz. Y es que no creo que sean tan buenos actores para merecer un Oscar. Como que mucha gente dice. Bueno Will Smith lo merece porque él lo merece hace harto tiempo. Yo no creo eso. Creo que Will Smith es un excelente actor. Pero nunca ha dado una actuación que yo de verdad me haga pensar. Sí, él debería haber ganado el Oscar a estas alturas. Y por lo mismo realmente no estoy tan entusiasmado ante la idea de que Will Smith gane el Oscar. Pensando como wow se lo merece después de una carrera tan ardua. Como tantos años de ser ignorado por la academia. Y no le han dado el Oscar. Wow. Pero ha tenido una carrera tan inmaculada que por pura predicción tengo que ir por Will Smith. Esperaría que fuera Benny Kumbach. Si Benny Kumbach llega a ganar está demasiado feliz. Pero voy a predecir en todo sentido que va a ser Will Smith. El resto, Andrew Garfield no creo que vaya ni siquiera a sumarse al respecto. Javier Bardem, nada. Espero que no gane Javier Bardem. Me da lata porque Javier Bardem es uno de mis tres favoritos. Pero ojalá no gane por esto. Y me haría muy feliz que Denzel Washington ganara por la traje de Macbeth. Pero tampoco. No va a pasar. Imposible. No va a pasar la traje de Macbeth. Y imposible que lo dé vuelta a estas alturas. Y ahora supongo mi upset más grande. Actriz. Actriz es la carrera más caótica este año. ¿Por qué? El Globo de Oro lo ganó Nicole Kidman. Luego el SAC lo gana Jessica Chastain. Y el BAFTA ni siquiera está nominado a ninguna de las actrices que está nominada a esta categoría. Ninguna. El Critic Choice lo ganó Jessica Chastain. Pero algo que se han comentado bastante. El Critic Choice no es una decisión en particular. El Critic Choice le dio el Oscar a Jessica Chastain. O sea, le dio el premio a Mejor Actriz a Jessica Chastain. Porque ganó el SAC. Al punto de que incluso en Twitter ha puesto cosas como. Wow, los Critic Choice realmente son el mejor predictor de los Oscars. No tienen vergüenza. Pero yo realmente no creo que Jessica Chastain vaya a ganar. Yo realmente no lo creo. Yo creo que lo que mejor tiene Jessica Chastain en su cara. Es el hecho de ser este personaje tan transformativo. En que uno piensa como wow. Ni siquiera me di cuenta que era Jessica Chastain detrás de todo ese maquillaje. Pero yo voy a ir por Olivia Colman. Porque este es un caso, siento casi una Glenn Close. En que ganas todos los premios a estas alturas. Claro, en este caso Jessica Chastain ha ganado dos de cuatro. Pero igual que Glenn Close, llevaba la carrera casi inmaculada. Yo diría que probablemente llegaba una mejor carrera de lo que Jessica Chastain ya está a alturas. Y lo pierde finalmente contra Olivia Colman también. ¿Por qué? Porque creo que la Academia no se rindió ante... No se dio ante esa narrativa de... Wow, Glenn Close realmente necesita una hoja de alta altura. Así que creo que Jessica Chastain la Academia no va a rendirse ante eso. Creo que Olivia Colman... Dos cosas. Uno, The Lost Daughter ha presentado un amor más fuerte y transversal que Dice Up to Me Fate. Con una nominación no solo a guión adaptado que era algo esperable. Sino que también a actriz de reparto. Y siento que eso ya habla de que la Academia, especialmente la rama de actores, tiene una predilección por esta película. Entre eso, Olivia Colman ha sido la que ha estado más nominada en todas las categorías. Ha estado... Estuvo nominado en todo menos los BAFTA, si no me equivoco. Y por otro lado... Creo que incluso llegó... No me equivoco, pero llegó al shortlist del BAFTA. No estoy seguro, pero... Creo que probablemente en una competencia entre ella y Jessica Chastain es la que puede ser tomada más en serio como un punto cúlmine de una actuación de drama fuerte, tal como Francis McDormand fue el año pasado. La única cosa que a mí me parece que Olivia Colman tiene en contra es que no ha ganado ninguno de estos... ningún premio anterior. Pero, en ese mismo sentido, Nicole Kidman solo ganó el Globo de Oro y no espero que Nicole Kidman gane el Oscar a estas alturas. Esperaría que bien entre el Carlos se vaya con las manos vacías. Y tanto Spencer como Madre Paralela. Nada, nada. Y sin embargo llegaron acá. Mucha gente menciona esto y es que a los votantes obviamente no le importan las estadísticas. No le importa el hecho de que, por ejemplo, Kirsten Stewart no haya sido nominada al SAG. Como que votan por la actuación que a los demás les gusta. Pero yo no creo que las estadísticas sean porque los que están votando piensen en las estadísticas como estadísticas como... Oh, no podemos dar el premio porque iría contra estas estadísticas. O sea, es porque las estadísticas hablan de cómo la academia está votando a estas alturas. Y el hecho de que, a pesar de que yo de verdad esperaría de corazón que tanto Kirsten Stewart o Penélope Cruz ganen el Oscar. Sería lo que... yo creo que si Penélope Cruz, que mucha gente ahora está entrando como en un amor de que creen que de verdad Penélope Cruz puede dar la vuelta a último minuto. No fueron ni siquiera nominadas al SAG. Ninguna de las dos. Eso habla de que la rama de actores probablemente no tiene un sabor o unas ganas de ver a Penélope Cruz. O sea, con suerte les dio para nominarla. Pero no creo que el hecho de que no haya sido nominada prácticamente casi nada. Excepto quizás los Critic Choice. Creo que habla de cómo el gusto de los votantes que pueden o no calzar con la academia tiene hasta ahora. Y en ese sentido, el hecho de que no haya sido nominada al SAG a mí me parece ser muy fuerte. Porque habla de que claramente en la rama de actores no veía ninguna de estas dos actrices como siquiera el top 5 de actrices de este año. Estaría muy feliz si Kirsten Stewart y Penélope Cruz llegaran a ganar. Si Penélope Cruz gana, voy a llorar de felicidad. Y si Kirsten Stewart igual estaría demasiado feliz. Pero Penélope Cruz particularmente, ojalá una película Almodóvar pudiera dar con este premio. Es decir, adoré más de Paralelas cuando saco mi reciña. Quería sacarla esta semana, pero no me dio el tiempo. Pero de verdad, primera hora de la otra semana voy a sacar mi reseña. Porque adoré esa película de mis favoritas de Almodóvar y mis favoritas del año. Pero a mí a hacer la carrera que está entre Olivia Colman y Jessica Chastain. Y entre las dos creo que Olivia Colman tiene ese drama, esa dureza, esa fortaleza. Que va a hacer que sea tomada más en serio como una actriz de la época. Una actriz perduradera. El mismo tipo de pasión que le hizo ganar el Oscar frente a Glenn Close. Es que yo me acuerdo, ese año yo predije que Olivia Colman iba a ganar contra Glenn Close. Y creo que acá va a dar la dupleta. No es mi película favorita de los Dark. Ya vieron mi reseña de ayer. Pero creo que es mucho mejor que El ojo de Tommy Face. Y si bien, volviendo a ver El ojo de Tommy Face, porque la vi de nuevo esta semana. Creo que es una sólida película y creo que su actuación es por lejos de las cosas más interesantes pasando en ella. De verdad, creo que va a haber un upset y vamos a tener Olivia Colman ganando a pesar de no haber ganado ninguno de los premios anteriores. Creo que Jessica Chastain, puedo dar esto por seguro. Estoy 90% seguro que Jessica Chastain no va a ganar el Oscar. Y por eso la pongo cuarto lugar en mi ranking acá. Llamo a las dos categorías principales. Acá, mejor dirección. Va a ser Jim Campeon. Yo sé que mucha gente... Es complicado esto porque Jim Campeon ha ganado todo. No ha perdido ninguna sola ceremonia. La última vez que pasó algo así fue con Sam Mendes que ganó todo y perdió el premio principal. Pero Sam Mendes había primero empatado el Critic's Choice. Lo cual algo dice, supongo. No fue como que tuvo una carrera tan inmaculada. En ese sentido Jim Campeon tuvo una carrera más inmaculada. Porque no empató nada. Todo lo ganó limpia y duramente. La cosa que más podría irle en contra a Jim Campeon son dos puntos. Uno, sus comentarios afortunados sobre la hermana Williams. Que creo que sí, fueron comentarios estúpidos. Pero Jim Campeon realmente metió la pata con eso. Creo que hizo unos comentarios fuera del lugar. Muy desubicados. Y condescendientes. Pero eso a mi parecer no reduce lo enigmática, intrigante y espectacular de su dirección. Y el hecho de que sea una de las mejores directoras del último tiempo. Pero además el hecho de que mucha gente vaya a predecir que solo vaya a ganar dirección. Es complicado eso. La única película en la historia. O no sé si es la única. Pero la última vez que una película solo ganó mejor dirección en los Oscars. Fue el año 67 si no me equivoco. Con el graduado. Entonces. Unos 50 y tantos años tendrían que haber pasado para que tengamos un caso como una película solo ganando dirección. Y no es lo que vaya a ocurrir. En ese caso tendría que perder todos los otros premios. Yo de verdad creo que mejor puede ser que pierda porque no gane ninguno de los otros premios. Pero yo de verdad creo que va a ganar fotografía, guión y dirección también. Creo que esas tres van a darle verdaderamente el premio. Porque el otro caso es que no me imagino otra de acá ganando. Como le he dicho. La única otra película que creo que se puede. La única otra categoría que creo que WC se puede llevar es actriz de reparto. Y no creo que sea la mejor combinación dirección y actriz de reparto. Belfast por otro lado. Guión original y dirección. Podría ser. De hecho quizás la opción más sensata. Pero Belfast está demasiado desinflada. Es decir. Ni siquiera obtuvo premios mayores en los BAFTA. Excepto... No, de hecho no. Tuvo solo premio a mejor película inglesa en los BAFTA. Que deberían ser su casa. Deberían ser como el lugar donde debería haber ganado todo. Y si no ganó ahí. Simplemente es porque Belfast tiene una carrera muerta. Ryusuke Gamma, Hamabuchi. No va a ganar ahora. No creo que Demacar llega a tener ese nivel de amor. Y Paul Thomas Anderson ni siquiera creo que vaya a ganar guión original. Así que tampoco creo que pueda ganar acá. Tendría el mismo caso de una James Campton. Entonces siento que la combinación. Creo que muy suele da la combinación de fotografía, guión adaptado y dirección. Creo que al menos eso le da una fortaleza de decir. Realmente se fue con premios mayores el poder del perro. Y si. No creo que ninguno acá vaya a ganar. La otra cosa es que. Obviamente esta FUNA. Que tuvo James Campton. Por desafortunada y terrible que hayan hecho sus comentarios. A la academia realmente no le importan. Seamos honestos. A la academia no le importan las FUNA. Si fuera por eso Green Book se habría ido con las manos vacías. Así que si. No creo que vaya a perder este premio. Ha ganado todo hasta ahora. Y no va a dar vuelta a último minuto. Es imposible. Con mi palabra si llega a ganar cualquiera de otros. Pero. De verdad no creo que nadie. Steven Spielberg realmente no me gustó mucho. WC Story. Si bien creo que por lejos la dirección es lo mejor de esa película. No quiero ver a WC Story y verse algún premio mayor. Belfast tampoco. Si alguien llegara a ganar mejor dirección. Ojalá fuera a Ryosuke Hamaguchi. O Paul Thomas Anderson. Si no es James Campton. Pero por favor. James Campton. Esta es la mejor dirección de estas cinco. Las estadísticas no solo son estadísticas. El hecho de que ha sido la dirección más aclamada. Por lejos. Así que por favor. Métanla para el último minuto. Y denle el Oscar a ella. Por favor. No cometan alguna estupidez. Lo que nos lleva a mejor película. Voy a ir de la que menos creo. Ahora que más creo que es. Ned Meralli. Imposible. No va. Ni de broma. Trenme Card. Tampoco. Es lo único que tiene como precedentes. Parasite. Y esta película ha sido por lejos menos aclamada que Parasite. Podría dar un upset. Es decir. Podría ganar las cuatro categorías que Parasite ganó. Podría ganar guión. Película internacional. Dirección y película. Pero no creo que vaya a pasar. Así que. Sí. No. Imposible. League of the Pizza. Tengo un poco más probable. Porque tiene el mismo nivel de porcentaje. Que no sé. Trenme Card. Pero siendo una película en inglés. Es menos disruptiva en ese sentido. Don't Look Up. Don't Look Up es muy del gusto de la academia. Pero siendo tan divisoria y controversial. Probablemente sea la primera que se vaya en la ronda de eliminación. El sistema de elección de los Oscars. King Richard. Lamentablemente sí creo que podría llegar a ganar. Porque tiene varios de los puntos principales. Si fue nominada mejor guión. Mejor montaje. Si estuviera nominada mejor dirección. Podría temer que King Richard fuera a ganar. Pero el hecho de que no tenga dirección. Creo que realmente le quita varios de ese peso. Y el hecho también de que probablemente solo vaya a ganar actor. No me imagino. No dándole vuelta. A menos que diera vuelta. No sé. Guión original y montaje. Pero no. No creo que vaya a ganar. Belfast. A mi parecer una de las más fuertes. Pero el hecho de que. Como digo. Haya sido derrotada. Completamente los Bastard. De mejores opciones tenía. Habla de que muy probablemente. No vaya a ganar. Tendría que sacar. O saque una. Tiene que ser un caso. Spotlight. Onda guión y película. Tendría que ser la única opción. Que podría haber. Luego Dune. Creo que Dune tiene opciones. Porque es una película. Probablemente vaya a ser la película. Más ganadora. Si las proyecciones terminan siendo correctas. ¿Dónde debería llevarse? Banda sonora. Sonido. Montaje. Efectos visuales. Dirección de arte. Al menos. Probablemente se me va una más. Pero cinco premios. Entonces. Podría haberla. Ya no sea mejor película. Pero sería un caso casi. Mad Max Fury Road. En ese caso. Y siendo una película de género. No terminada. No sé. No me lo imagino realmente. Concretando eso. Y ahora vamos con las que siento. Que son un poquito más sólidas. Las tres que siento. Que podrían llegar a. De verdad. A tener bases reales. Para ganar. Wessie Story. Como digo. Hasta ahora. Solo predigo. Que vaya a ganar mejor. Actriz de reparto. Pero si. Podría ocurrir. Un caso. No sé. Como el año pasado. En que la película principal. Ganó los tres premios mayores. Podría ser que Actriz de reparto. Gane mejor dirección. Y gane mejor película. Lo veo complicado. Muy 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 complicado. Pero podría haber esa combinación. Y Wessie Story es una película. Claramente fue muy adorada. A mi parecer lo que la mata. Son dos cosas. Uno no fue nominada a montaje. Si no me equivoco. Lo que es extraordinario. Considerando que. Es una película. Donde el montaje grita mucho en tu cara. Un musical. El montaje debería haber. Probablemente sido. Bastante potente. En ese sentido. Pero no fue nominada a eso. Tampoco fue nominada a guión. Y siento que no haber sido nominada a guión. Ya he hablado de que. Claramente no hay un gusto fuerte. Por Wessie Story. Podría ser un caso Chicago. Pero siento que tendría. Tener más poder. En categorías técnicas. Y hasta ahora yo he pedido. Que no va a ganar nada. En categorías técnicas. Tendría que. De alguna forma. No sé. Ganar fotografía. Ganar dirección de arte. Y como digo. No sé. Ganar las principales. Podría ocurrir. Pero. Creo que si vienes. De las más fuertes. Dentro de las que menciono hasta ahora. Probablemente no va a ganar. Y luego. En segundo lugar. Coda. Y obviamente. Me voy a depender. Y voy ahora a justificar mi decisión. Coda es una película. Que por algún motivo. Ha tenido mucha aclamación. En las últimas semanas. Primero con el SAG. Que a mi parecer. No sé por qué mucha gente asumió. Que el SAG. Iba a darle ese premio. Es decir. Hace un par de años. El año pasado. Creo que Chicago 7. Ganó el SAG. El antes del 2019. Bueno el 2019. Fue Parasite. Pero antes de eso. 2018. Fue Pantera Negra. 2016. Fue Hidden Figures. Claramente el SAG. A mejor elenco. No es el mejor determinante. Es fuerte. Es una fuerte victoria. Es decir. Parasite lo ganó. Antes de terminar ganando mejor película. Pero no es todo. El PGA es más importante. Pero este es el tema. Koda ganó el PGA. El primer sindicato de productores. Y el SAG. A mejor elenco. El primer sindicato de actores. Productores y actores. Que voten por Koda. Y crean que es de lo mejor. Es claramente un buen signo. Pero estamos hablando de. Como digo. El SAG no le ha chuntado mucho. En los últimos años. Es decir. Chicago 7. Hidden Figures. Y Pantera Negra. Claramente muy lejos de llegar a haber ganado el Oscar en su momento. Y por otro lado el PGA. El PGA le dio el 2015 a The Big Short. 2016 a La La Land. 2018 fue Grimo. Sí. 2019 fue. 1917. Es decir. Han estado bien lejos últimamente de achuntarle. El año pasado creo que fue Nomadlanda. De ahí estuvo. Se correlacionaron bien. Pero estamos hablando de dos de los premios. Que menos compatibilidad han tenido con los Oscars. En los últimos años. Así que yo creo que. Si bien. La convirtieron en una fuerte frontrunner. No le da suficiente. Como para que realmente a estas alturas. Pueda sentarme acá y decir. Sí. Definitivamente Koda va a terminar ganando el Oscar. Realmente. Realmente no creo que vaya a pasar. Tendría que ser un caso histórico de una película con tres nominaciones. Que termine ganando sus tres nominaciones. Tendría que ganar los tres. Porque no creo que vaya a ganar mejor actor de reparto y película. Tendría que ganar que adaptado, reparto, película. Darse un caso Green Book. Pero incluso Green Book tenía nominaciones a categoría. Creo que estaba nominada a fotografía y a montaje. Definitivamente a montaje. No sé si a fotografía. Pero está definitivamente a montaje. Y tenía más categoría. Está nominada mejor actor también. Claramente era una película con más amor transversal que Koda. No sé. No siquiera se me ocurre un caso. En que una película con un amor tan nulo pre las nominaciones. Llegará a ensamblarse tanto. La única cosa. La única. Como caso. La única explicación que me podría dar por qué Koda podría llegar a ganar. Es que la Academia no la haya visto antes de nominarla. Y luego que la vieron. La hayan empezado a ganar. Que en ese caso. Bueno. Supongo que podría. Pero podría haber que sea sido nominada a mejor fotografía. Montaje. A mejor actriz de reparto quizás. Con la madre. Le podría haber agarrado más nominaciones. Pero el hecho de que haya tenido tres. Y la gente ahora crea que va a ganar esas tres. Para mí es demasiado. Es decir demasiado de Koda. Y no creo que lo merezca. Creo que es una película ok. No es una mala película. Creo que es mucho mejor que Grimuk. Es muchísimo mejor que Crash. No va a estar ni cerca. De hecho diría que es mejor que varias de las nominadas que han ganado en el último tiempo. Mejor que Argo. No me acuerdo de otras nominadas que no me han gustado tanto. Realmente creo que Koda. Si bien es una sólida, decente, buena película. No es de lo mejor que haya salido. Y el hecho de que tenga tan poco amor en términos de nominaciones. A mí me parece que no la hace una favorita en ningún sentido. Ha tenido un amor extraordinario en términos de ganar categorías. Que claramente mucha gente no esperaba que fuera a ganar. Pero no creo que eso se haya traducido realmente en los Oscars. Es por lejos la más competitiva junto al Poder del Perro. Pero el Poder del Perro. Nominada a dos categorías. Obviamente la más nominada no necesariamente gana. El año pasado esa fue de Manc. Pero. Ha tenido una carrera fuertísima. Ganó el Globo de Oro. El Critic's Choice. El BAFTA. El Primer Sindicato de Guionistas. Es decir. ¿Qué más quiere? ¿Qué más quiere? Es decir. Ha ganado la mayoría de las cosas. La única cosa principal que diría que perdió. Fue el PGA. Si hubiera ganado el PGA. Habría sido una indiscutida galardonada. Todos esperarían que ganara a estas alturas. Pero yo creo que iba a terminar ganando película. Dirección. Yo he adaptado. Y fotografía. Creo que esas son las cuatro que el Poder del Perro va a ganar. Merece esas cuatro. Ojalá llegara a ganar montaje. Banda sonora. Sería increíble si llegara a ganar alguna actuación. Como actor o actor de reparto. Pero yo creo que en esas cuatro da una sólida cuatropleta. Ahora sí. En la noche empiezo a ver que empiezan a caer las victorias. Si se empieza a perder. No sé. Y un adaptado. O fotografía. Me va a empezar a asustar. Pero voy a ir con todo el corazón. Con toda la confianza por el Poder del Perro. Creo que es por lejos la mejor acá. Si tuviera que enumerarlas. De la que menos me gusta. La que menos me gusta. La que menos me gusta por lejos. King Richard. Luego Belfast. Luego USA Story. Luego Koda. Luego Dune. Luego Don't Look Up. Luego Liquid Pizza. Ninja Rally. Drey Mike Car. Y en primer lugar. El Poder del Perro. Y eso. Todos los años por algún motivo. Termino apostándole que la mejor película. Va a ganar el Oscar. La mejor película. Y usualmente fallo. El año pasado pensé que iba a terminar y fallé. El año pasado pensé que iba a ser Parasite. Y la chunte. 2018 Roma. Fallé de nuevo. 2017 Free Billboards. Fallé. Siempre hace varios años que voy por mi película favorita. Y termino perdiendo. Pero ahora de verdad creo que voy a pasar. En verdad no sé qué quiero. Porque. Si no es el poder del perro. Tendría que ser algo loco. Como Liquid Pizza. Drake McCartney. Nerali. Esas cuatro. Son literal. Es literal. O la que más opciones tiene ganar. O las tres que menos opciones tienen de ganar. Así que ojalá sea el poder del perro. Cualquier otra me pondría triste. White Side Story. Triste. Coda. Triste. Incluso se refiero a Coda que a White Side Story. No sé. Llevo más de 45 minutos deambulando sobre esto. Así que voy a cortar ahora. Dígame. ¿Qué esperan ustedes que pase hoy día? Va a ser un desastre el Oscar. Va a ser uno de los Oscars más caóticos que he visto en toda mi vida. Y va a ser muy entretenido. Ojalá presenten los 23. No lo van a hacer. Pero espero que sea terrible. Y que el otro año deshagan esa maldita decisión. Y vuelvan a presentar los 23. Y ya voy a pedirme. Dígame. ¿Cuáles son sus predicciones para esta jornada? Si bien estoy viendo en el futuro. Espero que se hayan reído con mis terribles predicciones. Viendo que termino ganando. Pueden hacerme eso en los comentarios. Y si les gustó este video. No olvides que no me gusta. Compartir. Seguir en redes sociales. Y por supuesto. Suscribirse a Bajas Frecuencias. Espero que tengan una buena noche. Y una ver. Fue de la semana. Chao.